Cementos, Aceros y Acabados Xochitl S.A.D.C.B. Sucursal Guajuapan Cementos, Aceros y Acabados Xochitl S.A.D.C.B. es una empresa 100% mixteca, dedicada a la comercialización principalmente de materiales para la construcción, de ferretería y de abonos varios, con una agencia matriz en el municipio de Santiago Justlahuaca y una sucursal en la ciudad de Guajuapan de León. Se puede decir que todo comenzó en el año de 1983, cuando el padre del actual dueño visualizó una necesidad respecto a las construcciones y obras de su natal Justlahuaca, ya que todos los materiales para su realización los trasladaban desde la ciudad de Guajuapan de León, situación que resultaba difícil por los elevados costos de traslado. Es por ello que con un capital inicial y gran iniciativa fundan la empresa Cementos, Aceros y Acabados Xochitl S.A.D.C.B. con la agencia matriz ubicada en la calle Melchorón Campo, sin número, Colonia Centro, en Santiago Justlahuaca. Resultado del constante trabajo y esfuerzo de todos los colaboradores por abrir y expandir mercado, en el año 2013 se crea la primera y única sucursal de la empresa, ubicada en la calle 2 de Abril, número 162, Colonia Tepeyac, en la ciudad de Guajuapan de León. Esta solo dedicada a la comercialización de materiales para la construcción. Es importante señalar que la empresa no cuenta con una visión, misión, valores y organigrama definidos, sin embargo, por practicidad empírica de la misma, la sucursal Guajuapan se encuentra estructurada de la siguiente manera. A la cabeza dirigida por el dueño, seguido del gerente general y en la parte operativa por el área de ventas, caja, reparto y bodega, teniendo un total de 13 colaboradores. Actualmente la empresa es dirigida por el único hijo del fundador, quien proyecta un crecimiento sostenible en los mercados actuales y potenciales, sin embargo, es consciente que para llegar a esta meta se necesita mejorar en las diferentes áreas de oportunidad.